y muchísimo más de la mañanera, le pido al equipo que nos grave para saludar con muchísimo gusto al periodista y corresponsal de la conferencia de prensa mañanera, Diego Lea Cedillo. Diego, te mando un abrazo. Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo te va? Mi querido y estimado Toño, te saludo, como siempre, con mucho efecto aquí, saliendo de la conferencia de prensa del señor presidente de la República. Te voy a adelantar un dato que todavía no ha salido a la luz. Estamos secuestrados, Toño. Yo iba a desayunar muy a gusto. La conferencia de prensa ya acabó poco antes del 5 para las 11, una de las más tardadas. Y al parecer, pues, nadie puede salir ahorita del Palacio Nacional. Desconozco todavía por qué motivo razón o causa, pero solo te voy a pedir un favor y a toda la audiencia, si nos pueden mandar un cafecito con pan, porque vaya que hace hambre eso de estar despierto desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana, es complicado, mi querido Toño. Y entonces, a ver, ¿hay alguna manifestación? ¿Qué es lo que has oído, Diego? ¿No pueden salir de Palacio? ¿Algún tipo de amenaza? ¿Qué pasa? No, digo, exageré, polemice un poco, ¿no? La realidad es que seguramente una manifestación tomaron las puertas del Palacio Nacional, la puerta 3 y la detención ciudadana, que es donde normalmente sale la gente de a pie, vamos a llamarlo así. Los machuchones, machuchones, como el señor presidente de la República, pues, tiene las puertas marianas y todo, pero hasta por ley tengo entendido que solo el presidente puede salir por ahí y o sus invitados, ¿no? En este caso, nosotros, pues, estamos esperando a que se calme un poco la manifestación. Desconocemos todavía, pues, estamos aquí adentro, ¿verdad?, sobre de qué se trate. Pero bueno, mi querido Toño, nada que un café con pan no pueda arreglar más tarde ahí en honor a todas y todos ustedes, pero bueno, si me lo permites, pasando a temas de la conferencia de prensa, yo me atrevo a decir que esta, Toño, y a todo el público querido sin censura, al cual le mando un fuerte abrazo, que ya ni lo saludé, yo me atrevo a decir que esta conferencia es de las más largas en cuanto a duración, o sea, de las que más tarde han acabado, del presidente de la república, ya había concluido, ya había dicho que él es fanático del pozol, que él es fanático del peje de lagarto frito, del agua de Matalí, de la oreja de Mico, habló también de la llamada que va a tener con Lula da Silva y con Petro, el presidente de Colombia, y bueno, se extendió un poco más al tratar el tema de la detención de Ismael Elmayo Zambada. Fíjate que por primera vez, Toño, noté al presidente, digo, siempre habla en serio, pero lo noté hasta cierto punto firme en su planteamiento porque dijo, a ver, estos sí son temas muy serios, son temas delicados, hay que estar con calma, ¿no? Entonces sí pidió un poco de mesura a todas y todos los medios, a todos los que participamos en la conferencia, y dijo que al final del día, pues tiene que esperar la información oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Eso por una parte. Y al final también llama la atención que después precisamente de este tema, lo del Mayo Zambada, le da un corona al Poder Judicial porque dice, después de esto, debo decirles, jóvenes, y a toda la gente que está aquí, que el Poder Judicial ya regresó de vacaciones. El primero de agosto los ministros particularmente regresan de estos quince días, casi un mes de vacaciones, y vuelve a tocar el caso del empresario Ricardo Salinas Pliegos, que adeuda veinticinco mil millones de pesos a la hacienda pública. El presidente dice, ya es un tema resuelto, ya es un tema que no tiene pues mayor adducia jurídica, la corte lo lleva de nuevo al tribunal, el tribunal falla a favor del SAT, y el SAT precisamente, bueno, ahorita la corte lo vuelve a traer, ¿no? Bueno, evidentemente ya el presidente dijo, ese dinero se tiene que ir para las becas a los niños de pre-colar, a los niños de kinder, entonces ya comprometió el presidente ese dinero, y a ver, a ver qué dice Salinas Pliegos, y prefiere gastárselo en sus viajes a Europa y a Ginebra, a costa de los mexicanos, o dárselo a los niños de kinder, que aparte es su obligación pagar, ¿eh? No les está ayudando en lo absoluto. Pues, qué importante esto que nos planteas, querido Diego Cedillo, pues hubo una mañanera muy sustanciosa, como bien nos comentas, y bueno, pues yo quiero agradecerte como siempre que estés, incluso en estos momentos, arriesgando el físico, ahora que no pueden salir ahí de Palacio Nacional debido a una posible manifestación, y te pido, por favor, que también nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Siempre muchas preguntas para ti, querido Diego. Muchas gracias, mi querido Toño. Sí, la verdad es que ahorita nada más, reitero, es el tema en lo que nos sacan por alguna puerta secreta, lo más seguro es que salgamos por la puerta ocho, que es la puerta, reitero, donde entran los funcionarios machuchones, el secretario de Marina, el secretario de la Defensa, nuestra querida Rosa Isela, y ya vamos a desayunar. El tema va a ser regresar, pero a ver, Toño, con todo gusto, ahorita incluso les voy a compartir unas fotografías de esas áreas fifís por donde luego está el presidente de la República. Me pueden seguir en Twitter, Diego S. Dillo, OYX, y también en Instagram, ahí me pueden mandar mensajes, dudas, quejas, oferencias, y peticiones que le quieran hacer llegar al presidente López Obrador en las 54 mañaneras que nos quedan. Mira nada más estos bonitos jardines, mi querido Toño. Este es conocido como, el jardín de las emperatrices es el que está allá, es el jardín botánico, es uno de los pequeños oasis que tiene Palacio Nacional, previo a la salida del presidente de la República. Pues está muy bonito ahí, plantó un árbol el presidente, ¿no es así, mi querido Diego? ¿No? En este no, lo plantó en el de allá, que es el jardín de la emperatriz, uno que se ve hasta allá, o sea, pasando, pasando, estos, este parte, que ya es como más el área donde está el presidente, incluso, permíteme compartirte, que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller en ocasiones sale a trotar por esa área. Entonces, pues bueno, reitero, es una más, más, más privada para, para el presidente de la República, pero el árbol que plantó está del otro lado, por el área de presidencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues, querido Diego, como siempre, un agradecimiento por, por estos muy atinados comentarios, esos análisis que nos haces. Ahí tiene usted al economista, abogado, periodístico, responsable de la mañanera, Diego Elías Cedillo. Te mando un abrazo, amigo.